¡Suscríbete! Yo creo que prácticamente está hecho Que es el fichaje de Junior Firpo Por el FC Barcelona Así que bueno, me parece un fichaje bastante bueno Que puede hacer que vaya rotando Muchos partidos Jordi Alba Y ya sabéis que Jordi Alba ya tiene bastantes años Y Junior Firpo puede ser el sustituto perfecto La verdad Es un jugador que tiene 22 años Así que esto es una edad buenísima Sabemos que juega con la selección sub-21 de España Aunque él realmente nació en Santo Domingo Que es la República Dominicana Y bueno, yo creo que es un jugador que puede dar muchísimo al Barça Y puede ir, la verdad, mejorando bastante Y poder ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo ¿Quién sabe? Así que vamos a ver unos cuantos vídeos del señor Junior Firpo Que a mí, la verdad, lo estuve viendo en la sub-21 Y la verdad que me sorprendió bastante También algún partido de liga y tal Y es bastante bueno Ahora mismo su precio en Transfer Market Creo que son 25 millones de euros Pero seguramente que el Barça pague Creo que la cláusula, no sé si estaba la cláusula en 40 aviones Puede ser que lleguen a un acuerdo con el Betis Al final paguen 25 o 30, 27 por ahí No sabemos Pero yo creo que después de la cesión de Corella al Getafe Aunque es una cesión con opción de compra Que prácticamente yo creo que el Getafe seguramente la acabe comprando Pues Junior Firpo es el elegido Se había hablado de Filipe Luis Y al final yo creo que va a ser Junior Firpo Y la verdad que yo creo que es un proyecto muy bueno del Barça Y espero que este jugador realmente rinda Así que nada chavales Vamos a ver unos cuantos vídeos de Junior Firpo Y veremos a ver Cómo lo hace este crack Sobre el terreno del juego Así que vamos para allá Bueno, ahora sí Ahí tenemos a Junior Firpo Con la camiseta del Betis Obviamente, su equipo actualmente Hasta... Ya veremos dentro de unos días Yo creo que ya está fichado prácticamente Bueno, vamos a ver Mira cómo desborda por ahí ¡Uh! Pero qué cañito le acabo de hacer Madre mía, por favor Ojo Que se mete ahí Que se mete Madre mía, le está dejando A medio equipo del Bilbao En pañales ¡Uh! A este le vi Vaya golito al Barça, eh Ojito Que va a venir aquí al Barça Y ya le ha marcado, eh Ya le ha marcado La verdad que es un jugador Que me gusta bastante Tiene bastante desbordes No tiene miedo Es bastante... De estos jugadores que Que no escoge el silbano Y dice ¡Buah, la voy a echar para atrás! No Este va a atacar ¡Ojo! Ahí está Mira qué golito Es que encima tiene gol, eh Cuidado con esto Lo que sí me gusta Es que mide un 84 Así creo que mide Un lateral encima Que también es alto Aunque el Barça está muy acostumbrado A jugar con laterales bajitos Pero Encima es alto Que te puede sacar Muchos balones de cabeza Te puede pegar Buenas asistencias Y alguna vez Mira como esto ¡Ojo! Mira qué asistencia Le acaba de meter, chaval Ha dejado Tirar por el suelo, tío Al del Milán ¡Madre mía, chavales! No ves Defiende Es que Si defiende Está muy bien Aunque yo sé Que es un jugador Que ataca más Que defender Pero bueno Eso lo irá corrigiendo Según vaya jugando Partido en el Barça ¿Cómo le gusta Los cañitos a Junior? Por favor ¿Cómo le gusta? ¡Oh! Que lástima Se la paga Reventar la cabeza Madre mía La que le ha quitado Así Roberto O sea Si no llega a ponerle el pie Se la lleva Esto es lo que decía Chavales Al ser Un lateral Que es bastante alto Un 84 Está muy bien Te puede sorprender Con goles de cabeza O sea Yo creo que se puede Hacer muy buenas amigas Con Messi Sobre todo Porque es que Hace Esos desbordes Que se mete por aquí Por la izquierda Es muy bueno, tío O sea Puede ser Que yo veo un proyecto De futuro Muy bueno Con Junior Firpo Tiene 22 años Es una brutalidad Es una brutalidad Mírale, mírale Es que encima Tiene tiro Ese balón así se ha entrado Pero bueno Encima Tiene tiro Tiene deporte Por la banda Es alto Puede sacar muchos balones Aéreos Es Me gusta Me gusta Chavales Se había hablado De Que si se quedaba Con Curella Que si al final Venía el Filipe Luis Y yo creo que Junior Firpo Si consigue el Barça Ficharlo por 30 millones O Me parece una apuesta Buenísima Pero buenísima Mírale Es que Pone muy buenos pases Tío Me gusta bastante Verdad Oye Vaya cantada El portero Ojo Mírale Chaval No le da miedo Tío Es que se mete ahí A lo que sea No tiene miedo Junior No tiene nada De miedo Tío Que brutalidad Ojo Hay casi De ofensivo Tío Casi de Increíble Chavales Brutal Bueno chavales Vamos a ver otro vídeo más Del señor Junior Firpo Que la verdad Yo lo que estoy viendo Me está encantando Es que Yo lo sigo diciendo Me parece un lateral izquierdo De futuro Y me parece un fichajazo Como pasó con Jordi Alba Jordi Alba Mucha gente decía Pero por qué se ha fichado Jordi Alba de Valencia Y tal Y se la sacó en el Barça Y es titular indiscutible Pues con Junior Firpo Puede pasar lo mismo Si se da confianza Es que puede ser brutal Pero brutal Bueno vamos a ver más Del señor Junior Firpo A ver con qué nos sorprende Seguramente que alguna Puede ser que hayan metido Algo repetido en el vídeo Ya sabéis que estoy buscando Otro vídeo Pero bueno vamos a ver Venga Junior Ojo el sombrerito Pero bueno Mírale es que me encanta Tío Dios que bueno es Tío Madre mía si la mete esa Es que a mí estos jugadores Te lo juro Que no tienen nada de miedo Tío Me encanta Sé que no voy a poner Un buen ejemplo Pero por ejemplo Cuando vino Douglas Aunque ya es de coña Vale Douglas No se puede comparar eso Porque Douglas era malísimo Pero se intentaba Ver algo de él Y cada vez que cogía balón Se cagaba Y echaba el balón para atrás Esos jugadores a mí no me gustan Me gustan que vayan a atacar Que vayan a por todas Sin miedo Te te la quitan Pues lo intenta otra vez Es que me encanta Junior Tío Parezco un super fan Pero es que me está gustando Mucho lo que estoy viendo Ya la sub Viendo el partido de la sub 21 Me encantó Pero es que esto es espectacular Tío Mira que bien protege el balón Y la acaba sacando Tío Que bien Tío Vamos Junior Esta la hemos visto antes Esta la hemos visto antes Es que se la ha sacado Esta es la que le mete El pase ahí Y lo del Barça Ah no es otra Esta no lo había visto Mira contra el Girona Uff Que lástima Que la mayoría No hayan entrado Tío Pero Se habría hinchado La asistencia De esta temporada Porque madre mía Lo que está haciendo Este hombre Uff Uff Como sale Esta también La habíamos visto Mira como se mete ahí Que paradón Vale Esta es la del Milan Es que sepa Es buenísimo De verdad Es muy bueno Bueno chavales Como estaba repitiendo mucho La jugada y tal He puesto un vídeo Muy cortito De Junior Fipo En la sub 21 Vale Y la verdad Que se la sigue sacando Este chaval Es Es Un diamante bruto Tío Así que ahí lo tenemos Espero que el Barça Realmente sepa aprovechar Su talento Porque me parece Muy 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 bueno Y fijaros aquí Es que Igual Le da igual Que esté jugando Con la selección Con su equipo Vale No tiene miedo Tío Es un lateral izquierdo Que yo más que el lateral izquierdo Le veo más medio izquierdo Pero bueno Puede jugar a las dos posiciones Que también es bueno Uff La que ha tenido ahí Junior Madre mía Es una jodida la máquina Es una bestia De verdad Es una bestia Y espero De verdad Que lo aprovechen Tío Espero que el Barça Aproveche esto Porque Es que tenemos Lateral izquierdo Para muchísimos años Tío Cuando Jordi Alba Ya deje de jugar En el Barça Cuando se retire O a lo mejor Se vaya a otro club Tenemos aquí Al suplente Con garantías Que dejará de ser suplente Obviamente Voy Es que mira como Me ha metido el pie Tío Lo he dicho Jugador Sin miedo Mírale Que brutalidad Tío Ojo Ahí la caga un poco Eso es lo que me da un poquito Miedo de él Que a veces Ataca demasiado Y cuando va a defender Un poco Es la B Pero bueno Es muy Muy bueno Chavales Muy bueno Y bueno chavales Como os había dicho Anteriormente Fijaros Que este es su valor De mercado Actualmente En transfer market Como veis ahí 25 millones De euros Yo no sé El Barça Cuanto va a pagar Finalmente por él Se había hablado Por ahí Una opción De que iban a ceder A Miranda Al Betis ¿Vale? Para abaratar un poco El fichaje Pero no sé Finalmente Si el Betis Se cerrará Como hace muchos equipos Y dirá No, no A mí me pagan La cláusula No sé si la cláusula Era 40 millones O 30 Estoy un poco No lo sé Creo que es un 40 Realmente Y creo que un 40 Es demasiado Aunque bueno Es una apuesta de futuro Para el Barça Así que no sé Qué es lo que tiene pensado Bartomeu Pero vamos Yo pienso Que Vista todas las opciones De lateral izquierdo Se ha hablado de Alaba De Felipe Luis Habían dicho De Cucurella Y tal Por final Cucurella Lo han cedido Y yo Si me pones a elegir Entre Alaba Entre Felipe Luis Y Junior Firpo Mirando edad Y proyecto Yo pienso Que Junior Firpo Debe ser elegido Así que Vamos a ver Qué pasan en estos días Pero yo Yo es que No lo quiero confirmar Porque yo no soy de eso No voy a confirmar Que está fichado Pero prácticamente Está hecho chavales Yo creo que es un nuevo Fichaje del Barça Y claro La cosa es Harán más fichajes El Barça Harán un fichaje De suplente De Suárez Ficharán a Neymar No lo sabemos Pero yo pienso que Junior Firpo Está prácticamente hecho A no ser que pase algo raro Que no haya Que no haya Buen rollo Las negociaciones Y que al final Se vaya a otro equipo Que también se ha hablado De Liverpool ¿Os imagináis a Junior En la Premier? No lo sabemos Pero vamos Yo pienso Conociendo la Liga Española Este jugador y tal El Barça le gusta Muchos a sus jugadores Que juegan La Liga Española Se ve muchas veces Que los fichajes La mayoría Han jugado aquí Así que nada Yo pienso que Junior Firpo Acabara fichando por el Barça Me parece un fichajazo Me parece un fichajazo La verdad Y nada Espero que Lo antes posible Salga ya la noticia Vaya gallo Que salga ya la noticia Chavales Y ver en Twitter Bienvenido Junior Firpo Me parece una Bestialidad Así que nada Chavales Espero que este vídeo Ya cuando lo estéis viendo Ojalá esté fichado ya Y ya sería la hostia Así ya podemos confirmarlo Y ponerlo bien en el título Fichaje del Barça Porque para mí Es fichaje del Barça Y nada Ya sabéis Si os ha gustado Pues dejar ahí un buen like Para seguir haciendo más Reaccionando Suscribiros Activar la campanita Para no perder más vídeos Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós